Y bueno, como le decíamos hoy en la editorial, el comienzo del programa, charlar obviamente de la situación nuevamente con los docentes. Ayer se decidió por asamblea en votación llevada adelante. Los docentes decidieron obviamente llevar adelante esta medida de 24 horas, acentuarla la semana próxima con tres jornadas de 72 horas. Nosotros ya estamos en contacto con Karina Abatedaga, delegada de ANSAFE del departamento Iriondo. Karina, es un gusto charlar contigo y desglosar un poco esta situación, que nuevamente yo siempre digo opaca todo lo que es el proceso enseñanza-aprendizaje, que no únicamente es el salario. El salario es fundamental, pero también hoy lo que tiene que ver con esta pérdida del poder adquisitivo en el sueldo del docente. Una medida que no tenía retorno, por lo menos hasta ayer, cuando se votó en relación a poder charlar paritarias y poder, si se quiere, cobrar ese adelanto que se había hecho para los meses de agosto y septiembre. ¿Qué tal, Karina? Un gusto. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo les va a todos? La verdad que sí, que es una norma tristeza porque esta situación se podría estar evitando, estos paros se podrían estar evitando si el gobierno provincial hubiera convocado a paritaria. La responsabilidad de esto que está sucediendo claramente es del gobierno provincial, porque no tiene voluntad de diálogo con los sindicatos. Como bien vos decías, no estamos reclamando únicamente por la cuestión de salario. Cada vez que nosotros se toman medidas de acción directas como los paros, no solamente se plantea la reapertura de paritaria para discutir, en este caso, el adelantamiento de los tramos pendientes y una nueva recomposición salarial, sino que también siempre se está discutiendo condiciones de trabajo. Es decir, ¿cuáles son las necesidades que tienen concretamente nuestras escuelas públicas en la provincia y en el caso nuestro particular, en nuestro departamento? Bien, ustedes nos acompañaron la semana anterior y la otra cuando estuvimos en el marco del paro que se había iniciado, estuvimos allí en Roldán, en la escuela, en la construcción del edificio MESAI 43, como un ejemplo de las necesidades que hay respecto de la infraestructura, por ejemplo, en escuelas. También habíamos estado en Carcarañá con la cuestión de la construcción de las aulas del jardín, de la problemática del gas que se habían clausurado las instalaciones a partir de las inspecciones. La verdad que es lamentable, es lamentable la postura del gobierno porque hace desde el mes de mayo que en realidad nosotros venimos reclamando por otras instancias, de otros modos, que nos convoque a paritaria. Estuvimos más de dos meses planteando otras acciones sin llegar a los paros y el gobierno reiteradamente, tozudamente, siempre clausuró la posibilidad de convocarnos. Y bueno, se realizaron dos jornadas de paro de 48 horas donde no solamente se planteaba los horarios, sino también las distintas problemáticas de infraestructura y sin embargo, el gobierno siguió en la postura de hacer oídos sordos, con lo cual aumenta el malestar, aumenta el enojo y el resultado en las asambleas que nos caracteriza a nosotros en este espíritu democrático donde se realiza una asamblea, donde se analiza la situación, el estado de situación de las escuelas, nuestro salario, el poder adquisitivo y se vuelve a emocionar y los docentes en cada una de las escuelas vuelven a votar y en esta oportunidad, ante la falta de respuesta reiterada, se profundiza el plan de lucha con una medida mucho más fuerte que son paros de 72 horas, un paro en el día de hoy que se está llevando adelante de 24 horas y para la semana que viene y para la otra, paro de 72 horas en ambas semanas. La verdad que esto se podría, insisto, se podría haber evitado si el gobierno provincial concretamente hubiera llamado a paritaria, pero no de la manera que lo está haciendo porque la verdad que hasta enoja más todavía a los docentes. Ayer cuando estábamos en asamblea, en nuestra asamblea provincial, que un poco es la síntesis de lo que pasa a nivel provincial, cuando ya se preveía que íbamos a continuar con el plan de lucha ante la falta de respuesta, el gobierno provincial sale a comunicar que nos van a convocar recién el 2 de septiembre. La verdad que eso no hace más que sumar mayor malestar y mayor enojo. Bien, esto no va a cambiar la posición, Karina, ¿no? Analizando, por más que el ministro Pucinelli diga estamos llamando para septiembre, la posición ya está tomada, la decisión está definida, ¿no? Claro que sí, porque imaginate, haciendo una analogía, imaginate que si tuviéramos un incendio y los llamáramos a los bomberos y los bomberos nos dijeran, espérennos que vamos a ir dentro de 16 días. O sea, hace más de tres meses que estamos planteando la necesidad de sentarnos a dialogar, no solamente, insisto, no solamente por salario, sino también por las condiciones de las escuelas. Imaginate que en la localidad de Carcaraña, por ejemplo, las escuelas todavía siguen con la problemática del gas. El día de ayer, el día de hoy, con las temperaturas, ¿qué hacen? O sea, no estamos hablando de situaciones que pueden esperar. Creo que incluso nuestro salario, nuestro aumento, cómo aumentan las cosas día a día, uno no hace falta demasiado análisis. Compararse en la góndola de un supermercado, uno puede ver cómo se va deteriorando el salario. Entonces, no se puede seguir esperando tanto tiempo. Un análisis, digo, comparar siempre es tedioso, ¿no? Pero digo, el gobierno arregló con los municipales. También hubo medidas, pero se arregló medianamente. Digo, ¿por qué no arreglan con los docentes? ¿Es político? ¿Hay una situación política, digo, gobierno-gremio? Mira, en realidad, Pablo, no somos, en este momento, no es AMSAFE la única, el único sindicato que está en un plan de lucha. SADOP también, que corresponde a los docentes agremiados de las escuelas privadas. Está CIPRUS, que es el sindicato que agrupa y nuclea a los médicos. UPCN, ATE, que son empleados estatales. No somos los únicos que nos encontramos haciendo medidas de fuerza, porque la verdad que ya se plantearon otras vías y otras opciones para la reapertura, en la necesidad de revisar el aumento y adelantar tramos. Y, bueno, no solamente a nosotros nos están diciendo que no, sino que a otros gremios, y no somos los únicos que estamos en medida de fuerza. Pero, bueno, es hasta inentendible la posición del Estado provincial, porque, bueno, no somos los únicos que estamos haciendo paro. Hoy, por ejemplo, coincidimos con UPCN, ATE y SADOP. O sea, hay varios gremios que corresponden a empleados públicos y a servicios que son básicos y necesarios que estamos planteando la necesidad del aumento. Carina, que tiene que entender la comunidad, ¿no?, que es el mecanismo que tiene el gremio, que tienen los docentes democráticos para poder votar. No es únicamente el gremio, sino que son los docentes que toman esta decisión, digo, teniendo en cuenta que venimos de un receso invernal, feriado el pasado lunes. Entonces, también es como esa mirada por allí que socialmente sale crítica siempre hacia el docente, ¿no?, cuando aparece esta medida. Mira, en eso, digamos, hay que ser claro también. Por un lado, como decía antes, el paro no se decreta, no lo define quienes conducimos eventualmente los departamentos o los sindicatos. Yo recuerdo particularmente, quiero volver a insistir y recordar que en el caso nuestro de AMSAFE votan cada uno de los docentes en cada una de las escuelas. Nosotros tuvimos nuestra asamblea departamental el día martes a la tarde y todos los docentes a partir del martes a la tardecita y todo el miércoles, incluso parte del jueves a la mañana, estuvieron votando en cada una de las escuelas. Entonces, la definición es a partir del análisis que hace cada uno de los docentes. O sea, necesitamos que se nos revise el sueldo, que se aumente el sueldo, que se adelanten los porcentajes y necesitamos también poder hablar en la mesa paritaria de las condiciones y de las necesidades de nuestras escuelas urgentemente. Bien. La única medida de levantarse esto es de convocar el lunes ya el Ministerio, el Ministerio de Trabajo, la provincia, a dialogar, ¿no?, cuanto antes. Claro, la única... A ver, si no hay convocatoria, la medida ya ha sido votada y se profundiza en los paros y las medidas de fuerza. Además, digamos, ya claramente el gobierno provincial ha declarado en los medios, ni siquiera se ha comunicado con los sindicatos, ha declarado en los medios que va a convocar el día 2. Así que, lamentablemente, no tiene espíritu ni de acercar posición, ni de dialogar, ni mucho menos de hacer alguna propuesta seria que permita a los docentes analizarlas y revisar la situación y las medidas de fuerza. Karina, ¿ha previsto algún tipo de movilización para la región la semana que viene dentro del departamento? Mira, la moción tenía que ver con una nueva movilización a Santa Fe, o sea, lo que se proponía en los días de paro es hacer acciones locales, departamentales y provinciales. Con respecto a la semana que viene, vamos a estar realizando una movilización nuevamente a la ciudad de Santa Fe junto a los demás gremios que estuvimos mencionando, que están también, que se están encontrando, que están llevando adelante medidas de fuerza reclamando una nueva recomposición salarial. Y después también vamos a estar organizando distintas acciones locales, departamentales, como las que hicimos en las jornadas anteriores de paro, porque esta discusión o este plan de lucha lo vamos construyendo junto a la comunidad. Entonces, la propuesta siempre es que los papás puedan conocer qué es lo que estamos reclamando cuando nosotros hacemos paro. Así que la idea también es seguir visibilizando, así como lo hicimos con el edificio de la 1643 de Roldán y con la problemática de Carcarañá, la idea es seguir mostrando otras necesidades que tenemos en otras localidades del departamento. Carina, agradecerte nuevamente por este tiempo para charlar con nosotros y bueno, vamos a estar atentos a cómo se sigue desarrollando esta situación. Así que desde ya, agradecerte. Muchísimas gracias a todos ustedes. Que tengan buen día. Gracias. Allí teníamos la palabra de Carina Batedaga, delegada de la AMSAFE, departamento de Iriondo, contando esta duda realidad, que golpea obviamente el reclamo, los bolsillos, adelantar los tramos, no simplemente el sueldo, sino que hay otras cosas que tienen que ver con las escuelas de nuestra provincia donde se convoca y ha caído mal. Esto, como decía ayer en plena votación de la AMSAFE, el gobierno a través del ministro Pucineri llama a paritarias para el día 2 de septiembre. Yo pensaba, digo, es un gesto. No, no, dice, ha sido una mojada de oreja nuevamente el gremio. No cayó bien, endurece las medidas y está firme. Entonces, la semana que viene, 72 horas de paro y la siguiente también. Continuamos con más.